El reciente Salón de Ginebra de 2019 nos ha traído una grata sorpresa, el Ferrari F8 Tributo, un deportivo que rinde homenaje a los míticos V8 de la historia del cabalino. Nosotros no podemos esperar a probarlo y hemos decidido compararlo con el que será uno de sus principales competidores, el McLaren 720S. Si estás pensando en comprarte un deportivo de ensueño para tu garaje y quieres saber cuál de los dos es mejor, aquí te ayudamos a decidir. Primero echemos un pequeño vistazo a su diseño. Ambos son simplemente espectaculares, lucen un aspecto muy musculoso y aerodinámico, pero ¿cuál es el que más te gusta a ti? Yo, particularmente, me quedo con el McLaren. Y eso que el Ferrari tiene unas líneas que me encantan, tiene un frontal más afilado, sofisticado y en la zaga nos encontramos con un homenaje a los modelos de los 80 y 90 con esos cuatro pilotos redondos. En el McLaren 720S destaca la ausencia de entradas de aire laterales, en favor de un canal que va situado sobre las puertas. Más datos, el F8 Tributo pesa 1.330 kilos, 40 kilos menos respecto al 488 GTB sobre el que se ha desarrollado. Es decir, el Ferrari es algo más pesado que el deportivo británico, que sólo llega a los 1.238 kilos, gracias, entre otras cosas, a su monocasco de fibra de carbono. En este apartado vence el 720S, ya que es uno de los deportivos más ligeros de su segmento. Sin embargo, esta diferencia de peso no afecta a su rendimiento sobre el asfalto. Si el McLaren pasa de 0 a 100 kilómetros en 2,9 segundos, el nuevo F8 Tributo no le pierde la pista y le iguala a la décima. Empate absoluto también en el 0 a 200 con 7,8 segundos para los dos. Auténticas balas. Apartado mecánico. Aquí es donde más equiparados se encuentran los dos deportivos. El F8 utiliza el mismo bloque V8 de 3,9 litros que ha sido premiado como mejor motor del año durante tres cursos consecutivos, desde 2016 hasta 2018. Ahora tiene 50 caballos más que su predecesor. Alcanzando los 720. Por su parte, el 720S recibe su nombre precisamente por los 720 caballos de su propulsor de 4 litros que esconde bajo su capó. Prestaciones. El Ferrari alcanza los 340 kilómetros hora de velocidad punta por los 341 del deportivo británico. Sí, un kilómetro les separa. Que nadie me diga que su trasero va a notar esa diferencia. Pero en un deportivo de estas características, el rendimiento no solo se debe a su motor. También influye y mucho la aerodinámica, la dirección o la suspensión. Y en este aspecto, Ferrari ha trabajado mucho hasta lograr mejorar en un 15% la carga aerodinámica gracias a elementos como el S-Duck frontal, que canalizan el aire desde el capó hasta el alerón trasero. En el McLaren encontramos una suspensión de doble triángulo y amortiguadores adaptativos con una dirección electrohidráulica de máxima precisión. Sin duda, disfrutarás de cada palmo de asfalto a bordo de cualquiera de los dos. Pero no perdamos de vista el interior. A través de unas puertas de tijera accedes al habitáculo del 720S y te encuentras un volante con inserciones en fibra de carbono y un cuadro de instrumentos digital. En el Ferrari, la principal novedad es justamente el nuevo volante, que es más pequeño y ergonómico. La nueva máquina de Ferrari es una espectacular evolución del 488, más potente y con mejor aerodinámica que este. Su V8 es pura pasión italiana. McLaren, por su parte, sigue estando de rabiosa actualidad. Ofrece las mismas prestaciones y se beneficia de su menor peso. Y llegó el final de esta comparativa virtual. La pregunta es ¿hace falta quedarse con uno? Yo creo que no. Son dos cochazos de ensueño. Sinceramente, me quedo con el que no elijáis vosotros.